El día de hoy voy a sorprender a los vendedores, me voy a cambiar enfrente de ellos, así que vamos a ver si de esta forma consigo algunas rebajas, acompáñame ¿Tú hombre tiene ropa de hombro o también tiene de mujer? De mujer también, por la parte de acá Entonces déjame probarme ese negrito, ¿qué talla es? ¿Negrito? Sí, por favor, ¿sí me queda? Puede ser que le quede, sí, sí le queda No hay ningún problema si me lo pruebo aquí, ¿verdad? Claro, pruébese Ah, ya, perfecto Aquí o allá adentro No, aquí afuera, es más rápido ¿Aquí afuera, seguro? Sí, más rápido No pasa nada No pasa nada No pasa nada Así para ponerle un poquito más nervioso al set A ver, si quieres hacerlo Sí, yo ahorita, yo ahorita, un ratito ¿Ayúdo? Sí, por atrás, por favor ¿Cómo la cojo? ¿Por atrás? Ay, sí Ay, espérate Ay, cuidado Me duele ¿Te duele? Ay, sí, es que me aprieto bastante A ver ¿Ayúdo hasta abajo? Sí, sí, ya, espérate Déjame sacarme la parte de aquí y ahí me bajas el vestido Yo la van a ver Si quieres la tap No, tranquilo, no pasa nada Con ver no No pasa nada No pasa nada Solamente se ve y ya Ya, déjame arreglarme Si quieres, agárrese la parte de abajo y yo la voy Oh, yeah No, no, espérate ¿Sí puedo? Sí, yo sí puedo, tranquilo ¿Seguro? Sí, un ratito Y ahorita me ayudas ¿Ya me puedes bajar la parte de aquí abajo? Yo me sostengo la de arriba A ver No se le quiere salir, está durísimo ¿Eh? A ver, no A ver, usted, a 12 dólares ¿Qué? ¿Me va a dejar para mí en 12? No, no sea así Le vamos a dejar 8 dólares para que se lo lleve ¿Seguro? 8 dólares Está bien, ya, a ver Yo ahorita salí como yo, yo aquí cerquita Este es el primero que encontré Ese ¿Será que? Es que no sé si usted me puede tapar o algo Porque ando sin interior Y quiero ponérmelo aquí por debajo rapidito Entonces, no sé Pues no pasa nada No veo que nadie esté pasando por aquí Mucho Voy a ponérmelo por aquí rapidito ¿Qué talla es? Yo ni siquiera Yo me lo pruebo y ni siquiera sé qué talla es ¿No le vio a usted tampoco? No Ay, no importa Yo creo que así me queda Yo conozco mi cuerpo ¿Nunca se han probado así? Nunca Nunca, es la primera vez ¿Qué? ¿Le asombra? No pasa nada, tranquilo No está pasando nada y además Ayúdame teniendo aquí abajo, por favor Que estén No seas malito Disculpa que te moleste tanto ¿Y en cuánto está? Como le queda bien y como no tiene Se lo dejo a 10 Ay, no lo dejo a 10 ¿Cuánto? Ya déjame en enciende Solo por tu boca ¿Seguro? Sí, seguro Ya es O a la mitad, ya da 5 No, mentira, está bien Está bien Me queda un poquito apretadito, pero Ahí está bien Ahí está bien Atrás, ¿me lo puedes acomodar? Sí, está bien O sea, la parte Tú dame el cierre El cierre me lo puedo subir Sí Me dijo Porque él es un hombre guapísimo Ay, no me diga eso Ay ¿Cómo iba a ir bajando menos por tu alta? Bien ¿Cómo? Te queda muy bien este de aquí Puede que te lo esté dejando en 14 Puedo bajarle un dólar Ah, un poquito más No, un dólar Mira, ni para ti ni para mí 13 Listo, ¿cuánto me hiciste que era 12? 13 Ay, ya Mira que te le bajé 12 dólares Sí, sí, sí Está bien Está bien Está bien quedándose No, aquí está bien Sí Nos vemos Muy bien Es Sí Está bien Muchísimas gracias ¿Cuál es el trabajo de la ciudad de Gran Sabah? y es no ¿Qué es lo que hicimos? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no, no.